Rallándole el sol Rallando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperada Son mundial lunas las que te lloran Rallando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol de tu corazón Me muero por ti Viendo sin ti Y no aguanto, duele tanto estar así Rallando el sol A tu casa no fui No te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapada de mi piel y mi alma Más allá no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Rallando eso Rallando el sol Oye, desesperación Oye, desesperación Es más fácil llegar al sol de mi corazón Me muero por ti Oh, veo viviendo sin ti Y no aguanto, duele tanto estar así Rayando esto Rayando esto Oh, veo disesperación Es más fácil llegar al sol y a tu corazón Y me muero por ti Oh, veo viviendo sin ti Y no aguanto, duele tanto estar así Rayando por ti Rayando, rayando Rayando, rayando el sol Rayando, rayando 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 Gracias.